Yo quisiera, si fuese posible, porque no creo que sea capaz de poder trasladar lo que es las cavilaciones, las reflexiones que uno pueda tener sobre un tema que es más amplio que todo lo que hemos analizado y que cabe exactamente en este ángulo en que ustedes están analizando. Es que la decadencia de Occidente, la decadencia norteamericana, nos va a reservar en el curso de los próximos años manifestaciones ya visibles de que Estados Unidos no solo pierde el liderazgo mundial, sino que no es cierto que lo tome China o lo tome Rusia porque lo que se acercaría sería una especie de caos general de exacerbación de contradicciones de todo tipo, de dialéctica de imperios que efectivamente pueden poner en ridículo a Estados Unidos o Estados Unidos incluso verse tentado a manotazos en la arena mundial que pueden hundir naciones enteras. Yo no creo que se llegue a la guerra, pero no es cierto que esto se arregla en sana pata. Es muy difícil pensar en la guerra porque estamos hablando de potencias termonucleares. Pero lo que sí puede ocurrir es que hayan las llamadas guerras próximas, que agarren a algunos pendejos en el mundo y nos pongan de conejillos de India, de los campos en los que se dilimen estos créditos de potencia. Y parece mentira, pero nuestra zona septentrional de América del Sur puede ser una zona que escoja la potencia a pechar vainas. Y allí sí es verdad que a mí me da pánico saber que después de todas las calamidades que hemos acumulado vaya a ser el escenario de Venezuela-Colombia una parte, digamos, maldita de la política mundial como para experimentar allí la cohetería iraní comprada por Maduro, la estupidez política de buena parte de la élite colombiana que cree posible salvarse la descomposición interna. Incluso podrían estar tentados a ensayar con el señor Petro como solución. Y eso es apenas, digamos, meses más, meses menos de lo que es el último coletazo de lo que ya empezó hace muchos años desde Cuba, desde Santos, desde Chávez mismo, y que también abraza a España como parte del eco que tiene esta crisis en la propia península española. Nosotros quizás nos toque ver cosas que nadie vio en el pasado, porque eso del dominio del mundo más que nunca está en juego. Y como ellos no se van a caer a bomba a noquear, lo más probable es que sigan atizando conflictos parciales en zonas periféricas, y nosotros somos una de esas zonas periféricas. Yo no sé cuánto más habrá que pagar la maldita hora en que se resolvieron los venezolanos, elegir esa piazo de vaina llamada Huaycabe Fría, y dejar que un bolsa como Capelito fuera el dirigente que iba a evitar que siguiera mediante Maduro esta calamidad. Pero le digo, una de las cosas que me ha tocado abandonar son las ilusiones en que de Colombia vengan soluciones. Este liderazgo de este hombrecito, ¿cómo se llama? Iván Duque. Iván Duque es de un nivel de decepción tal. Este, el propio Uribe. ¿Qué carajo lo que hace Uribe, chico? Por sus viejas ideas y su propiedad. También. Entonces, estamos en manos de la amiga tuya, la cabal. ¿Será verdad que la cabal pueda traer aires nuevos en la política colombiana? Se ve que es una mujer decidida. Pero falta ver con qué tinglado de fuerzas políticas arma eso. Y está mejorando ese discurso con respecto al tema del aborto. Ya, o sea, no es tan, lo está mejorando. Y fíjate tú que con todo lo importante que es lo del aborto y que tengo estas fichas de los que pueden luchar por el derecho a la vida. Una cuestión vital para ellas, lo de Venezuela, que lo viene enfocando bien con una falla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!